Los disparos fueron directamente para Alias Chiquitín, quien recibió los impactos de bala cuando se encontraba en el barrio Buenos Aires de la parroquia Tarqui en Manta. Según testigos, la víctima fue interceptada por dos sujetos en una motocicleta, los que aún la policía no ha identificado. Ahí hubieron 12 indicios balísticos, ellos fueron de calibre 9 milímetros y dos encamensados. Personal de la Dinased, junto a equipos de criminalística, llegaron a la zona donde recopilaron indicios balísticos y trataron de obtener versión de la ciudadanía, pero nadie quiso hablar por temor a represalia. Andrés Cristian Chávez Ponce fue llevado al hospital Rodríguez Zambrano, donde posteriormente los médicos dieron a conocer de su muerte debido a las heridas de bala. La policía lo identificó como Alias Chiquitín. Según los agentes policiales, este atentado ocurrió por problemas de tráfico interno de droga. El cadáver de Chávez fue llevado al centro forense en Manta, informó Marcelo Ruiz.